Música Amigos de Start México, mi nombre es Javier Ayuela y en este segmento tenemos a un invitado que es casi, casi parte de la familia Start México y lo trae nuestra querida amiga Casa Emprendedores de Casa, Karen Torres Karen, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento y platícanos a quien traes Así es Javier, esta tarde nos acompaña en el foro de Start México Germán Plasencia, Germán, bienvenido Muchas gracias, gracias por la invitación Germán, además de ser fotógrafo, es diseñador de imagen y trae un emprendimiento muy importante para lograr concretar una imagen profesional Germán, por favor, cuéntanos cómo surge Germán Plasencia Estudio Bueno, yo soy licenciado en diseño industrial egresado de la Universidad Iberoamericana Estando en la carrera, llevo mis primeras prácticas de fotografía y la que hoy es mi esposa en ese entonces mi novia fue mi musa de inspiración Lo que logré ver en una persona y poder jugar con ella ha hecho que hoy por hoy me siga dedicando a esto Me metí a otros cursos de fotografía y pues ya llevo 20 años haciéndolo Oye, que padre Germán, que una persona sea viva de su pasión Yo creo que eso es lo que todos los emprendedores aspiramos a convertir nuestra pasión en este estilo de vida y platícame cómo es que pasaste obstáculos, no pasaste obstáculos porque a veces pensamos que es muy fácil, te apasiona y lo sacas adelante Bueno, pues siempre va a haber obstáculos pero cuando amas lo que haces te va a llevar al éxito El éxito creo que se cosecha día a día No es algo que tiene una meta a largo plazo sino es en el hacerlo diario Germán, y sabemos que es muy importante para todos los emprendedores y todas las personas que nos están viendo esta tarde cuidar una imagen y tener una proyección adecuada ¿Qué recomendaciones les darías para poder cuidar esta parte profesional con una imagen fotográfica? Bueno, principalmente yo no solamente se lo aconsejo a gente que se dedica al medio o que tiene una buena imagen o que sabe de que la tiene sino a cualquier persona que se dé la oportunidad de hacer cosas nuevas de que pueda jugar con su imagen porque todos necesitamos tener una buena autoestima y eso se refleja en nuestros trabajos Entonces, el trabajar con gente común y poderlas nutrir de su mejor forma es lo que hace que quiera yo transmitir en otras personas Oye, ¿qué punto tan importante acabas de tocar? Porque les tengo una mala noticia, amigos del auditorio Es imposible que no puedan comunicar su imagen O sea, todo el tiempo somos imagen y estamos proyectando eso que somos y el hecho de que trabajemos con ello lo vamos a hacer mejor A veces no prestamos atención a ese tipo de detalles de cómo nos estamos proyectando y andamos buscando conseguir un empleo o hacer crecer nuestro negocio y simplemente no estamos proyectando la imagen correcta Así es Siento que no tenemos una cultura donde nos cuidamos todo el tiempo a nivel visual Hoy por hoy tenemos como más la necesidad de vernos mejor de sentirnos mejor Nuestras redes sociales nos lo están demandando porque todos queremos vernos bien Muchas veces al ver una buena imagen eso se traduce en que tienes buena autoestima Germán, y qué bueno que nos comentas todo esto y también mencionarle a todas las personas que nos están viendo que además de hacer fotografía pues tienes todos estos elementos que ayudan a cualquier nivel de negocio corporativo o empresa a cuidar tu imagen Entonces es no solo la fotografía es también el cuidado de la imagen personal la dirección fotográfica en escena que te ayude tú a posar a las personas maquillaje, peinado y todo esto en conjunto es increíble Así es O sea, no solamente les ofrezco hacer una bonita foto bien iluminada sino es el cuidado total de la imagen O sea, no me considero solamente el fotógrafo sino el diseñador de imagen también aunque no estoy partiendo de hacerles un cambio radical de imagen pero sí traducirlo en su mejor versión Eso es muy importante porque eso te proyecta honestidad proyectas honestidad con calidad y eso te da una reputación y una confianza en la gente que te está viendo o en la gente con la que interactúas que tus resultados sin duda mejoran Así es Germán, pues yo creo que es muy importante para todos los emprendedores que nos están viendo tener una imagen limpia y clara a través de una fotografía ¿Tenemos algún paquete? ¿Algo que les podamos ofrecer a nuestros emprendedores de Start México? Claro que sí Yo les ofrezco un paquete aproximado de 100 fotografías en donde les entrego 24 fotos 12 retocadas 12 sin retoque incluye maquillaje y peinado coordinación de vestuario si no saben por eso obviamente también les enseño y este bueno se llevan estas fotografías editadas también Germán está increíble y pues ya escucharon amigos si ustedes quieren construir una imagen sólida y profesional que les ayude a transmitir su idea de su emprendimiento pues esta es una gran opción Javier Muchísimas gracias Germán Karen muchísimas gracias qué bueno que nos ofrezcan estas herramientas para nuestros amigos del auditorio y si quieren más siguen rike